Música Te pedí que volvieras conmigo y negreste a mi lado divina mujer Mi capricho ha sido quererte como nunca quisiste volverte a tener Y ahora, y ahora, para mi todo se ha terminado, dame tu querer Música Ven, ven mamita, ven, ven ligero, que si no vienes yo por tu amor me muero Te daré mi corazón, en que todo en el mamita, eres la luz que me alumbra todas las horas de día Ven, ven mamita, ven, ven ligero, que si no vienes yo por tu amor me muero Pero, 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 mira mamita, ven, regresa mami por Dios Tu papi te está llamándote, lo pico de favor, vuélveme amor Ven, ven mamita, ven, ven ligero, que si no vienes yo por tu amor me muero Yo, 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 yo te juro que me muero Tengo toda el alma mía Eres la luz que me alumbra Todas las horas de día, mamá Ven, ven, mamita Ven, ven, ligero Que si no viene yo por tu amor me muero Echa patra Ven, ven, ven Ven, ven, mamita Ven, ven, ligero Que si no viene yo por tu amor me muero Ven, 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 mamita Ven, te lo pido por favor Si tú no vienes ligero yo me moriré de amor Ven, ven, mamita Ven, ven, ligero Que si no viene yo por tu amor me muero Yo, 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 yo te juro que me muero Que si no viene yo por tu amor me muero Eres la luz que me alumbra Todas las horas de día, vida mía Ven, ven, mamita Ven, ven, ligero Que si no viene yo por tu amor me muero Ven, 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 glero